...sabrosa, aquí, a través de los estelares del barrio, el verraco de los sonidos. Vamos a cerrar con esta cumbia, sí, todo mundo la conocemos como la cumbia de las madres, es bonita cumbia, para dedicárselo a la gente que está con nosotros, mi gran amigo Juan Carlos Discos y Sonido Alce, para su papi y toda la familia Alcaraz, en el peñón de los baños, grandes amigos del verraco, sí, se llama la cumbia de las madres, para despedirnos ya, al compás de la Auténtica en México. ¡Adiós, adiós! ¡Hola, Gonzalo! ¡Échale mi chivo y Connie! Mañana nos vemos en Sonido Retro. ¡Échale con sabor! ¡Nillo, se apaga! ¡Virrico! ¡Paraje, sacate, pepe, mis enjados! ¡Cámara, Paquito, no te me quedes viendo! ¡Y chivo, tú, su pegue, el diálogo! ¡Y chamaco, el antón! El número uno de la brecha, siempre el verraco, sí, señor. ¡Échale un engaño, lo trata de perder! ¡Échale el sabroso, Marquito Lichey! ¡Él no quiso ponerle, señor, el tono! ¡Que venga, Paquito 86, sí, señor! ¡Y chivo, tú, su pegue, el diálogo! ¡Y tilares del barrio! ¡Y tilares del barrio! No me regañes, padrino Me pone nervioso, ¿eh? Venga la cumbia de las madres Para Era Navarro, hoy tenidos berraco Para Elisa Ramírez, mi madrina Para Rumblus hasta Cuernavaca, Águilas de la Salsa Venga la cumbia Venga la cumbia Venga, venga, venga Para La Banda de Oyo ¿Ya me estás albureando o qué? Niño Razón siempre es berraco, sí señor Para Isa Rosas Para La Banda del Oyo Canteras, Ejercicio Oriente Y toda La Banda Berracomanía La Berracomanía de Corazón Venga, venga, venga Para mi caronito Sergio Millán Y la gente de Tico Salsa Para Sonido Amistad Latina Gente de Tico Salsa, sí señor Venga al ritmo, ¿eh? Chula la cumbia Adiós, 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 adiós Ahora viven con coro Échale, Fernando No te me quedes viendo, dice el Bernaco, ¿eh? Ya ves cómo nos regaña el padrino, ¿eh? No te me quedes viendo Ahora aquí, Paquito Todo listo ya, jóvenes De esta noche El Berraco Esta noche, el Paquito 86 Esta noche, la Nueva Dinastía Vaya con sabor Dice Sabroso Ahí va para el Panther Toda la delincuencia 190 Marianita Marianita de Teca Águilas de la Salsa Para el Ron Bruce Charlie Millán Lil Rose Esta noche para mi chamaco El Eduard Todos los número uno Lateral de la Brecha El Eduard Todos los muñequitos locos Para Benja Ugalde Esta noche para Benja Ugalde Dejao Allá en la Moloyita En camino a la organización Warrios El Berraco de Corazón El Pelos El Chícharo El Negro Todo el va de la pandilla Mis ahijados Dice Vamos a darle sabor Esa noche Esa noche La Nueva Dinastía Hoy Dice La Cámara de la Organización Warrios El Berraco de Corazón El Paquito 86 ¿Cómo lo ves Berraco? Con coro Así de a mi hermano Y ahora vas escutiendo Con sabor Viene el Berraco de los sonidos Viene el Berraco de los sonidos Mi compadre, mi carnal Porjito la voz Esta noche De acuerdo De verdadero sabor del barrio Estelares del barrio Estelares del barrio Así de a mi hermana Que ella coro Mira como dice Ya nos vamos Buenas noches La Banda de los sonidos La Banda de los sonidos Y ahora vas escutiendo La Banda de los sonidos Desde Mateos, Emiliano y Gabriel Desde la Colonia del Agua Siempre Berraco En Corazón Esta noche Ajá Mira que sabor Echale ritmo Mira que sabor Con la auténtica En México Dice Ajá La familia Remírez Allende y Carlos Gracias Peralvillo Gracias Señora Isamara Y Chemita Por allá nos vemos Primero Dios Para Yanet Amado Checa está Tiquí para ir Mi vivero Un saludo Venga que la quede Meijano Paquito 86 Toda la banda Berraca De Ceballo Y de Chaco Gracias Vidal Estrada Ya nos vamos Buenas noches Se queda con Meijano Paquito 86 Venga la cumbia Para el Eduardo El negro es el pelo Con la barriga de la pandilla Agradeciendo a mis padrinos El barraco de los unidos De México Paidén El Daniel Sí señor Con la entrada de la brecha Venga la cumbia Hasta Cuernaval Siempre con las señales Del barrio Y con las de la Zanza Cumbia No que no Paquito Échale Ringüe Adiós Adiós Esta noche la presencia La de Vivencias Esta noche Paquito 86 El sabor del barrio El sabor del barrio En el cual queremos agradecer A mi compadre A mi padrino El barraco Sí señor Agradeciendo que me dio Mi patadita de la suerte Ahí está para Esto es el sabor de una dinastía Paquito 86 Y la familia Ugalde Con procesado para La nueva dinastía Siempre Paquito 86 Es con Millán Amistad Latina